Amapola, bendísima amapola Serás siempre mi alma Tuya sola Yo te quiero Amada prenda mía Como la luz del sol La luz del día Amapola Bendísima amapola No seas tan ingrata Llámame Amapola Amapola Cómo puedes tú vivir Tan sola Amapola Bendísima amapola Será siempre mi alma Tuya sola Tuya sola Yo te quiero Amada prenda mía Como la luz del sol La luz del día Amapola Bendísima amapola No seas tan ingrata No seas tan ingrata Llámame Amapola 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Gracias por ver el video.